¿Qué me quieres? Siempre dices que me extrañas, que si mi amor tú no eres nada, que soy querido y que te invito. Sabes bien que no te creo, siempre dices lo mismo, por fin estoy cansado, ahora me alejo de tu lado. Ya estoy cansado, que me digas si me quieres, que me digas, que me extrañas, que si mi amor no eres nada. Siempre dices lo mismo, por fin estoy cansado, ahora marcha de lo que eres mi canción. Ya estoy cansado, ya no perderé más tiempo, que tus palabras siempre se las van viendo. Y si es verdad que me quieres, que me extrañas, haz de cuenta que para mí fuiste una desilusión. Y si es verdad que me gustas, que me gustas, que me gustas, que me gustas. Que si mi amor tú no eres nada, que soy el único en tu vida Sabes que no te creo, siempre dices lo mismo En fin estoy cansado, ahora me alejo de mi lado Ya estoy cansado, que me digas que me quieres, que me digas que me extrañas Que si mi amor tú no eres nada, siempre me dices lo mismo En fin estoy cansado, por la marcha no quiero explicación Ya estoy cansado, ya no me perderé más tiempo Que tus palabras siempre se les llevan mejor Y si es verdad que me quieres, que me extrañas Haz de cuenta que para mí tu es una disilusión Ya estoy cansado, que me digas que me quieres, que me digas que me extrañas Que si mi amor tú no eres nada, siempre me dices lo mismo En fin estoy cansado, ahora me alejo de mi explicación Ya estoy cansado, ya no me perderé más tiempo Que tus palabras siempre se las llevan mejor Y si es verdad que me quieres, que me extrañas Haz de cuenta que para mí tu es una disilusión ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.